¿Qué tal mi gente? No es oficial, pero ya están hablando en algunos medios digitales en los cuales vamos a reaccionar con esta última hora y es que el cese de la convivencia entre la reina Leticia y el rey Felipe VI es una realidad. Dos viviendas, bueno esto es algo que ya se sabía, realmente simplemente es las capitulaciones matrimoniales llevarlas a cabo y parece ser que así va a ser. Dos viviendas, como decía, una para el invierno, otra para el verano, su paguita, su asignación, mucho más corta que reina, ya no sería reina, al menos como cese temporal de la convivencia. No sería una separación quizás que se vaya a hacer oficial, pero entendemos que si está en otra casa viviendo, al final esto se va a saber, ¿no? En fin, mi gente, comenzamos. Y es que como sabéis, la cosa entre el rey Felipe y la reina Leticia, según los pocos medios digitales que se deben hablar al respecto, no está demasiado bien, o al menos es lo que se desliza por este tipo de titulares, ¿no? Casa Real pone dos casas a Leticia para salir temporalmente de Zarzuela, Felipe deja todo atado en caso de cese de la convivencia con Leticia. El otro día los vimos en el cine, es verdad que no es la primera vez que ellos acuden al cine, pero también es verdad que hemos visto cosas muy raras últimamente. Ir al cumpleaños de la infanta Elena no era algo que estuvieran nunca jamás en los planes de la reina Leticia. A lo mejor si es los de Felipe no le importaría ir, claro, es su hermana, pero la reina Leticia nunca ha ido a este tipo de actos familiares y privados, ¿no? Avisan a la prensa, ¿por qué? Querían sacar músculo de que la realeza española no estaba tan mal como se pintaba, opacar un poco a las filtraciones de Jaime del Burgo y de Jaime Peña Fiel, con esa supuesta presunta infidelidad con dicho escritor, con Jaime del Burgo, y evidentemente pues eso le venía bien. Y ahora pues parece ser que se está hablando de todo esto, ¿no? Lo de esta separación, lo del cine, es verdad que ya no ha acudido más veces juntos, pero también podía ser como lo del cumpleaños de la infanta Elena, una pequeña cortina de humo, ¿vale? Bueno, mi gente, me gustaría que se suscribierais, gracias a todo lo que se estáis suscribiendo, gracias al crecimiento del canal. Recordad que tenéis más contenido en Enrique García 2.0, ahora mismo puede estar los temas de los juicios de Rocio Carrasco, Antonio David, María Patiño, GH Duo, un poquito de todo, Gloria Camila, en fin, hay un poquito de todo, ¿vale, mi gente? Y en InfoInfluencer también estamos metiendo alguna cosita de monarquía, aparte de lo ya sabido, Piqué, Shaquille y compañía. Mi gente, Felipe y Leticia celebrarán el próximo mes de mayo dos décadas de matrimonio, pero no será su mejor día cuando pensaban que habían aparcado sus diferencias y habían olvidado el pasado. Jaime del Burgo ha regresado a escena para recordarles que su relación está completamente rota, y peor aún, para hacer públicos los verdaderos motivos de su crisis, según el abogado, la reina habría sido infiel al rey con él durante varios años, se conocieron a principios de los 2000, cuando ella ya era una cara visible de televisión española, hizo todo lo posible por conocerla, entablaron una amistad y finalmente empezaron una relación, pero el entonces príncipe se cruzó en su camino y aprovechó esa oportunidad. La pareja rompió, aunque un año después de la boda recuperaron el contacto. La madre de Leonor y Sofía se vio sobrepasada por las circunstancias, le pudo demasiado su ambición, y esa ambición que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, parece ser que también lo tiene Paloma Rocasolano la madre, que la empuja a que se arregle con el rey, y a pedirle por favor al rey que se arregle todo. Por contra, tan criticado que fue Jesús Ortiz por hablar en Salsa Rosa hace 15 años, realmente creo que es el más sensato en todo esto, y es que le habría ofrecido, lo he dicho en vídeos anteriores, que conviviera con ella y con su pareja, y que moralmente, que a lo mejor le hace falta un apoyo, y fijaros que sin haber tratado muy bien a su padre la reina de Leticia, un padre es un padre y siempre está ahí, sino en este caso que a él lo de la monarquía y el estatus social le da igual, que si tiene que dejar de ser reina, deja al rey Felipe, vente conmigo a vivir, que aquí no te va a faltar apoyo moral, con lo cual desde aquí mi respeto a ese señor. El rey ha perdonado a Leticia muchas cosas, incluso le hubiese perdonado una infidelidad, pero si hubiese sido realmente sincera con él, si algo no soporta a Felipe y nunca perdonaría, es la mentira, se sintió defraudado por la madre de sus hijas, tuvieron a un paso del divorcio ya en el año 2013, pero hubiese sido todo un escándalo, como ya sucedió con Juan Carlos y Sofía, una ruptura pública sería intolerable, así que habrían optado por el cese de la convivencia, desde entonces los monarcas no compartirían ni habitación, los planes con amigos fueron más asiduos. Felipe cuidaría de Leticia en caso de divorcio o cese de la convivencia. Según Jaime del Burgo, Leticia tenía intenciones de renunciar a la corona y marcharse con él a Estados Unidos, donde empezarían una nueva vida e incluso podrían formar una nueva familia. Se informaron sobre el proceso de gestación subrogada. Yo esto, sinceramente, a día de hoy, les lo digo por si alguna vez salta la verdad, me sigue pareciendo una película de ciencia ficción, porque se han dado tantos detalles íntimos, privados y tan increíbles que me cuesta creer que si quisiera marchar con él a Estados Unidos, que la quisiera salvar, que el tema de la gestación subrogada, es que son tantas cosas que me está recordando a lo que se está hablando de los embriones en el canal de InfoInfluencer de Piqué y Shakira y estas cosas. O sea, yo creo que son cosas increíbles realmente, ¿no? Una cosa es que, bueno, tuvieran una fere antes de conocer al rey Felipe en su momento y estuvieran juntos antes de conocer al rey Felipe, pero, oye, Cuerno, durante varios años, luego se casa con la hermana, luego vuelve con ella otra vez de nuevo, para mí un poco surrealista, ¿eh? No digo que no pueda suceder, pero en mi opinión, a día de hoy y después de haber intentado digerir este tema, me sigue pareciendo un poco igual, ¿no? Bueno, sin embargo, Felipe se percató de sus intenciones cuando descubrió la infidelidad y le recordó algunos puntos en las capitulaciones matrimoniales. En caso de divorcio, Leonor y Sofía se quedarían en Sarsuela con el rey. Este es el motivo que hizo a Leticia dar una segunda oportunidad a su matrimonio con el padre de sus hijas. Yo sé de pensar que cuando algo no va bien y ya se han dado 20 oportunidades, creo que hay que buscar la felicidad y si la felicidad hay que buscarla estando separado, pues mejor así, ¿no? Bueno, Felipe tiene bien atado en caso de divorcio algo que podría suceder el próximo año, concretamente en abril, cuando la infanta Sofía sea mayor de edad. Leticia no tendría ningún problema si deja la corona, cobraría una pensión vitalicia millonaria y además tendría a su disposición dos casas, una de verano y otra de invierno. Ambas contarían con personal de servicio a las 24 horas del día. Esto sucedería también si finalmente optasen por el cese de la convivencia como Juan Carlos y Sofía. La reina podría mantener sus funciones hasta que Leonor asuma el poder cuando termine su formación. O sea, fijar hasta qué punto incluso podría permanecer siendo la reina hasta que termine su formación que digamos que está siendo un poco presionada Leonor con todo este asunto porque al final es demasiado joven. Creo que incluso aunque estuviera formada con 20 años creo que hay que esperar un poquito más a que esté más hecha como persona. Se dice que hasta los 25 años hombres y mujeres pues no empezamos a tener una especie ya de madurez un poco más profunda con lo cual yo entiendo que menos que esperar los 25, 26 años en tal caso de que fuera ya algo bueno, clamoroso, ¿no? El hecho de oye, quítate tú para ponerme yo porque es que esto es insostenible, ¿no? Pero bueno, creo que hay que darle un poco de tiempo y no darle tantas responsabilidades tan importantes a una persona tan joven, ¿no? Que al final, bueno, lo hemos visto incluso en famosos actrices, actores, deportistas que sufren luego y es muy complicado esto. Bueno, mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios bueno, con respecto al tema del setup hasta el lunes no llegan las piezas que me hacen falta para que esto cambie y se vea de otra manera así que nada entre lunes, martes, miércoles espero tenerlo todo pero bueno, lo importante es que os sigan molando los vídeos nos vemos en el siguiente un saludo un saludo un saludo